1, 2, 3 1, 2, 3 Hola que tal amigos hoy estamos pues aca en mi casa aqui en mi hermosa sala lo mas comodo de mi casa en mi sopa me quedo parqueado y cuando vengo me encuentran en coma hoy tenemos un reto muy especial porque bueno desde ayer lo estabamos planeando dijimos bueno te voy a restrear los huevos bueno pues el reto consiste en que vamos a jugar piedra o tijera yo creo que todos hemos jugado piedra o tijera en algun momento has jugado piedra o tijera has jugado piedra o tijera bueno pues entonces vamos a empezar entonces este reto para que tenemos ya los huevos bueno con algunas dichas que es el adorno es asi como el adorno es asi como que la conita de nuestras crías ya van a nacer vamos a empezar entonces con el primer candidato el se llama nelson hola nelson hola nelson viene a venida cual tambien ay no todo bien bueno hola vas a jugar entonces con nelson comenzamos es que ya viste siempre interrumpen el salto del video esta estacion el video oh entrad writers Entraba, entraba, entraba Bueno pues entonces vamos a comenzar este reto Si hicimos... Es que no sé si te siento como a perder Piedras, pedras, pedras, tijeras Piedras, pedras, tijeras o 3 Y ya Piedras, pedras, tijeras o 3 Sí 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. ¡Gané! La primera, la primera. No, la tercera vez. Vamos, vamos, Nelson. Tú puedes, Nelson. Pon tu linda carita. Digo que no me quiero manchar de huevo. ¡Ya! Ay, gato. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3. ¿Perdad? Sí. Sí. Espera. 1, 2, 3, 2, 4, Se arrepentió. No, Nelson no quiere. No, Nelson no quiere. Nelda va a ser tan leca. No, 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 no. Duro. Apurá. Ya. Ya se arrepentió. ala ala ahhh ala 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 pues vamos con el segundo a ver quién vamos a ponerle a Mauricio se va a llevar Mauricio Mauricio te presento a la gente Mauricio te presento a la gente bueno pues ahí está Mauricio, dejámoslo por un lado ¿vomitas? si 1,2,3 ya ahhh 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 tú lo sabes te lo sabes bueno pues dígale adiós a Mauricio a la joven pero dale un solo es que duele la toracela así como... es que si no la revienta. ¡Es que duele! ¡Un solo! No, pero ya si creíste va. A la 1, 2, 3... ¡A la 1, 2, 3! 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 ¡Terminé esto! ¡Tiene asco, dice! ¡Miren, Gabi! ¡Miren, Gabi! No, es que el olor es de que... ¿Pueden mirar la colocha como está? ¡Hola! ¡Colocha te vas a ir a bañar! ¡No! ¡No tenés asco! ¡No! ¡No tenés asco! ¡Huevos! ¡Hielo de huevos! ¡No, pues! ¡Háganme, dale! ¡Pero no tienes que ir a la 1, 2, 3! ¡Ya! ¡Pero no tienes que ir a la 1, 2, 3! ¡Ya! ¡Pero no tienes que ir a la 1, 2, 3! ¡Ya! ¡Hielo de huevos tienen poder! ¡Y lo ganas! ¡No tenés que ir a la 1, 2! ¿Lo ganas o sí? ¡Sí, por favor! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Lo ganas! ¡A la 1, 2, 3! ¡Miren la cámara! ¡La 2, 3! ¡Eth! ¡Eth! Yo creo que yo estoy llevando la peor parte de esto. Me fascinaste porque fue a vomitar ahora. Pero no mirar mis manos fue. ¿Cómo no quieres que mire? Te estás mirando. 1, 2, 3, ya. Otras arremachas. Esto ya es cuestión de que... Pero no me pase el huevo. No quiero que le de ti un solo. Es que no, es que duele. No, hombre, dale. Te voy a dar el honor de que le des el último. Eso me gusta. Señores, me quito de acá. Si se pelea, no es mi culpa. Les doy a Josecito. Me presento a Josecito. Mucho gusto. No me quiero manchar. Madre. 1, 2... Es que siento que le vas a poner el cabrón. La cabrón no es el huevo. Dame con amor. Con amor. Dale beso al huevo, es pelasco. A mi frente. No, a mi frente. Dale un besito de primero. A mi frente. Le gusta el huevo. Esos besitos. Unos besitos. 1, 2 y... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Madre de eso! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Eso fue todo! ¡Ay no! Ahora vamos con... No, yo no. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video. Les invito a que me sigan en mis redes, en Facebook, en Twitter. Por ahí van a estar apareciendo las redes sociales. Bueno, mis redes sociales y también se invitan a que puedan suscribir a mi canal de YouTube. Esto ha sido todo por nosotros. Mi nombre es David Mayer. Y Jennifer Monterrosa. De verdad. Me llena de huevos. ¡Ahhh! ¿Ahhh? Ahhhhhhhhh.